bienvenidos a mi canal juegos blockchain en este vídeo vamos a aprender a descargar la wombat wallet y a dejar la lista con las tres redes que tenemos acceso en este momento con esta billetera cuáles son esas redes la red de eos la red de telos y la red de ethereum agregada últimamente yo soy marquez jr soy gaming de blockchain y yo la uso personalmente más en la red de eos pero usted como usuario te recomiendo que la dejes lista de una vez hasta el momento de instalarla pues no sabes más adelante te salga un proyecto en telos o en ethereum y ya tú tienes tu billetera lista solamente para conectar bien vayamos al vídeo en el mismo google vamos a describir wombat wallet y vamos a tomar la primera opción la que tiene la dirección de git wombat.io le damos clic aquí y esta es la página oficial de la wombat wallet como pueden ver es una billetera que se puede usar tanto para criptomonedas si para manejar criptomonedas pero también tiene la ventaja de conectarnos con los juegos defy los juegos blockchain para cualquier estrategia de inversión lo que queramos ok una pequeña introducción aquí bien para descargar nuestra billetera vamos a darle a la opción de google tron en mi caso quiero añadir una extensión puedes también hacerlo fácilmente desde tu teléfono o desde las las computadoras mac bien vamos a darle aquí a la google tron y el link nos va a mandar a la tron web store a la tienda de google ok en mi caso ya tengo la wombat descargada a ustedes que no tienen la extensión les va a salir obviamente descargar la extensión y una vez descargada la extensión nos va a mandar para una página y ya vamos a volar para allá no te preocupes porque yo descargue un correo con el cual vamos a hacer todos los pasos para dejar esa esa billetera papi vamos a dejarla lista para todo lo que los usos que podamos hacerle ok vamos para esa página pues una vez terminada la descarga automáticamente la descarga nos va a llevar a la página oficial de wombat donde vamos a aparecer con estas dos opciones iniciar sesión si ya tenemos una cuenta o le damos aquí en registrarnos bien aquí le damos en confirmar y esta parte aquí es para recibir notificaciones sobre marketing de wombat bueno si lo quieren aceptar lo aceptan sino lo dejan a un lado el siguiente paso loggearnos con cualquiera de estas redes sociales pues en lo personal lo voy a hacer con google me parece más segura no sé bien bien en este paso lo que tenemos que hacer es abrir nuestro correo o sea como si fuéramos a abrir este nuestro correo en la página oficial de gmail ok vamos a poner nuestra contraseña del correo y nuestro usuario ok vamos pues ponemos nuestra contraseña bien ahora sí vamos a poner una contraseña para nuestra billetera ok este paso aquí si es para nuestra billetera lo anterior estábamos abriendo nuestro correo como iniciar sesión normalmente ok vamos vamos siguiendo crear nueva cuenta bien aquí nos está pidiendo un nombre de usuario para la blockchain de telos recordemos que esta billetera tiene conexión a tres cadenas inteligentes de la cadena de eos está telos y creo que también tiene conexión con ethereum si te debo una aportármelo en los comentarios por favor siguiente paso un poco de seguridad bueno mucha seguridad la billetera nos está pidiendo que nos registremos en cualquiera de estas dos opciones que están en la nube tanto google drive como dropbox esto para que es bien esto es pura seguridad por ejemplo si si te intentan abrir tu billetera desde otra computadora él te va a mandar un correo donde tienes que verificar que eres tú quien lo está abriendo y también te va a mandar para tu usuario puede ser de dropbox o de google drive en mi caso voy a escoger google drive para hacerlo lo más rápido posible en fin para abrir la billetera en otro por ejemplo en tu teléfono a mí me pasó así yo la descargue en mi en mi computadora en mi laptop y luego la descargue en mi teléfono y me tocó abrir el google drive para aceptar ok continuar y esperamos un poco como pueden ver ya tenemos una cuenta creada de wombat es cuestión de abrir la extensión y ya tenemos nuestro balance nuestro nombre de usuario que viene siendo nuestra misma dirección de billetera el siguiente paso es crear nuestro usuario en eos ok ya habíamos creado este nuestro id en telos ahora vamos a crear nuestro id en eos con el cual nos va a facilitar este manejarnos en la blockchain de eos espero que vayan entendiendo un poco el manejo de las redes es muy importante si eres muy nuevo en esto es cuestión de que hagas práctica de que te muevas por aquí y por allá para que logres ir entendiendo como se mueve este mundo es sencillo parecen muchas cosas a la vez pero cuando las haces es muy sencillo es cuestión de práctica ok ya parece que se creó nuestra id vamos a verificarlo ahora en la extensión abrimos la extensión miramos en setting case y cuentas miramos en eos nos está pidiendo la contraseña desbloqueamos y aquí tenemos nuestro id con este id es que podemos recibir nuestros cripto moneda nuestros tokens este también podemos recibir nuestros nft con ello nos vamos a mover este es nuestro adres este es nuestra dirección de billetera ok vamos a seguir explorando un poco más que nos puede tener aquí están aquí están lo que les quiero decir ya habíamos creado a telos y también podemos añadir a ethereum ok mismo paso crear contraseña perdón este la contraseña que creamos crear una nueva cuenta para la blockchain de ethereum ah perdón 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 este aquí en ethereum fue un poco diferente ethereum nos creó la dirección ok y vamos a darle crear dirección de todas maneras cuando queremos encontrar cualquiera de nuestras direcciones es sencillo ok nos vamos a city cuentas ethereum ok contraseña y este es nuestro adres de wombat pero con la blockchain de ethereum ok cuando queremos recibir por ejemplo eos debemos 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 ver aquí está cuando vayamos a recibir los tokens en la en la blockchain de eos este es nuestro adres esta es nuestra dirección de wallet con la cual vamos a recibir los tokens que queramos ok que más podemos presentarle de esta billetera que más la dats que vienen siendo los defis a la cual tenemos acceso les recuerdo que esta billetera no solamente se maneja en criptomonedas también hay un ecosistema con el cual tenemos acceso tenemos estamos conectados ok ya no vamos a hacer más largo este vídeo vamos a dejarlo hasta aquí si te ha gustado este contenido de verdad te lo agradecería mucho que me apoyaras con un like suscribiéndote si quieres recibir más notificaciones ahí tal a la campanita y nos vemos